Música Cochigén sigue por Ricardo y Marico Música Música No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien busque contigo estaré No me importa el que diga Ya por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Música 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 Música